Salve pues estamos por acá de regreso, sus amigos Canelo Junior con las cámaras de Afinarte Music Compadre, vamos a enviar por acá este corridazo de lo nuevecito el repertorio que tenemos para ustedes Se llama La Escuela Americana, suena y dice así compadre Sigue rimando la lima señores, como en los tiempos de aquellos viejones Tíos, parientes, gallo de espolones, traigo a su escuela y cargo pantalones Por Culiacana y me miran pasear, yo soy Ponchito y no me sé rajar A los diecisiete empecé a trabajar, con mi tío May no lo puedo olvidar Me dio sus consejos, su escuela y no más, allá con los buenos me puse a chambear Repartiendo kilos de polvo y demás, Ángeles, California me supo arropar Soy hombre derecho y brindo mi amistad, más claro ni el agua lo dice el refrán No soy de dos caras, soy un hombre leal, estoy con el ruso listo pa' chambear El agua caliente vaya en Culiacán, tengo gente armada lista pa' brincar Me gustan las armas, mi especialidad, igual que las damas no puedo olvidar De todos calibre yo sé manejar, ya nalgas o cortas las de disparar Azucas y tubos para detonar, mi super del once no puede fallar Abuelito Poncho, el temo y mi apá Son hombres dragados, gente de accionar, muy enamorado más que la verdad Gente de la Lima y puro Culiacán Ahí está mi familia, los he de cuidar Circula su sangre en mis venas nomás Platicamos mucho todo el tiempo, buenas Esperen tantito, ahí le van las veas Hay veinte o unos años en cárceles buenas Allí en California aprendí cosas buenas La cárcel te eduques como una carrera Por eso en la mafia le llaman escuela Yo tengo criterio, no me gusta hostigar De la gente noble nunca he de abusar Los tres se han topado y no pasa de ahí No se han animado los vierros usar Sigo pa' delante y no volteo pa' atrás Se despide Poncho, se va a laborar Música Música Música